Estudio de grabaciones Ortega ¡Eso! No importa el problema que estés atravesando Dios nunca te dejará Dios nunca te desamparará Él siempre estará contigo Y como le alaba mi hermana Mari Tomás Con mucho gozo, con alegría Con mucho gozo, con alegría Con mucho gozo, con alegría ¡Eso sí! Mi consuelo eres tu Dios Mi ayuda y mi protector En momentos de dolor En momentos de aflicción Mi consuelo eres tu Dios Mi ayuda y mi protector En momentos de dolor En momentos de aflicción Cuando siento desfallecer Tú me extiendes tus manos Amoroso eres Jesús ¡Cuán precioso es tu amor! Cuando siento desfallecer Tú me extiendes tus manos Amoroso Amoroso eres Jesús Amoroso eres Jesús Porque tú levantas al caído y das fuerzas a aquel que no tiene ninguna Mi consuelo eres tu Dios, mi ayuda y mi protector En momentos de dolor, en momentos de aflicción Mi consuelo eres tu Dios, mi ayuda y mi protector En momentos de dolor, en momentos de aflicción Cuando siento desfallecer, tú me extiendes tus manos Amoroso eres Jesús, cuán precioso es tu amor Cuando siento desfallecer, tú me extiendes tus manos Amoroso eres Jesús, cuán precioso es tu amor Mi consuelo eres tú, el que resabra mi alma Eres tu Jesús Con gusto, con gusto, sí, sí Con gusto, con gusto, sí, sí Con gusto, con gusto, sí, sí, sí Cuando siento desfallecer, tú me extiendes tus manos Amoroso eres Jesús, cuán precioso es tu amor Cuando siento desfallecer, cuán precioso es tu amor Llegó, llegó, llegó Mari Tomás Llegó, llegó Mari Tomás Llegó, llegó Mari Tomás Para cantar al rey de reyes y señor de señores Gracias Perú, seguimos con ustedes Dando siempre lo mejor de lo mejor Para ti Dios Con gusto, con gusto, con gusto, sí, 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 Música